Así se ve la montaña más grande de México desde la mirada de Martín. Decidió dedicar su vida a proteger el medio ambiente que rodea el pico de Orizaba, por lo que desde hace 26 años vive en las faldas de la montaña. Comienzas a entender varias de las cosas que pasan aquí en la montaña, apreciarla y a valorarla de otra forma. Aquí se dio cuenta de la enorme importancia que tienen los bosques para la supervivencia humana. Hace algunos años empezamos a notar mucho más escasez de agua. Al no haber tanta masa forestal, no hay tanta captación de agua. Ahora ofrece empleos en favor del medio ambiente. Desde el ecoturismo y su hotel de montaña, busca cambiar las fuentes de empleo. Personas que se dedicaban a la tala de árboles ahora trabajan con él. Tratar de que las personas de aquí de las comunidades tuvieran una alternativa, que no sea solo el impacto hacia el bosque. Lo más importante es seguir adelante con esto. Al paso del tiempo se van viendo resultados pequeños, pero muy significativos. Él es Martín Moreno Rojas. Ciudadano del Año en Veracruz.